Hola a todos y bienvenidos a Enjoy English with Mrs. A. Es verdad, vale, los profes de inglés tenemos muchas cosas en común. Y aunque generalizar es peligroso, el internet siempre te recuerda de lo siguiente. ¿En serio? ¿De verdad todos os imagináis el kit de profesora de inglés así? Pero es cierto, a mí... ¿Es verdad? Bueno, supongo que mi bufanda no ayuda tampoco mucho el cazo hoy, pero es lo que hay. Yo no puedo hablar de todo el mundo, pero sí que os puedo contar de qué he pecado, ya que soy guiri y profe de inglés desde el año 2008. El vestido de desigual en mi caso nunca jamás, porque no me gustan los prints florales, pero sí que es cierto que los vestidos midi son muy populares entre los profesores, sobre todo los que combinan bien con un cardigan. En mi armario hay muchísimo vestido midi, muchísimo cardigan, vestidos, faldas y muy pocos pantalones. A la gente esto le sorprende mucho, pero no tengo ninguna par de vaqueros actualmente. No, es que no tengo. No me gustan mucho o no he encontrado yo hasta ahora algo que vaya bien conmigo. Creo en general que las profes tenemos un estilo quirky but cute, como el de Jessica Day, que si no habéis visto la serie New Girl aún, por supuesto, no sé qué esperáis, hay que verla New Girl en inglés y sin subtítulos, si es posible. Colorful tights, eso sí, abundan las medias de colores y en general, por lo que veo, a las profes nos gusta vestir con bastante más color que en otras profesiones menos creativas. Por supuesto, si me equivoco, siempre me lo podéis decir en los comentarios. Los pins, esto puede que no sea el caso de todo el mundo, pero los pins son una extensión de mi personalidad y me los pongo casi siempre. Tengo pins de libros, de gatos, de crochet, del espacio, filosóficos, positivos, amargados, de todo. El propósito del pin es, por una parte, decorativo y por otra parte, hablar por mí sin que yo tenga la necesidad de hacerlo. Los pins también abren conversaciones con los alumnos y muchas veces envían mensajes directos, por ejemplo, si aprecias la puntualidad. La radiocassette. Supuestamente esto debe ser otra extensión de nuestra personalidad y al menos yo creo que llevo sin ver una más de 13 años. Y es cierto que al principio de nuestra profesión, pues al menos de mi profesión, la llevaba como un bolso más, pero con el tiempo y con los avances tecnológicos, ahora lo llevamos todos en el móvil. Y por supuesto, lo acompañamos con un portable speaker para que os enteréis, para que el sonido llegue al final de la clase. Siguiente en la lista de estilo de profe, los zapatos feos. Creo que el common denominator aquí no es lo feo, sino lo cómodo. Porque el trabajo de un profe supone pasar mucho tiempo de pie, luego tienes las clases repartidas y con perdón, nuestra vida no es sex in the city, sino más bien lessons all over the city. Nunca llevaría estos zapatos. Pero estos sí, y estos también. Las gafas. Aquí he pecado. He pecado y mucho. Supongo que el pensamiento colectivo de los profes es pues, ya si tienes gafas, que no sean unas gafas aburridas y que combinen muy bien con tu personalidad. Las mías son, por supuesto, Animal French, porque me gusta pensar que soy un gato más. Y la mitad de mi armario también es Animal French. Igual algún día os lo enseño. Los tote bags de tela. No me representan, no me gustan. Y el único propósito que les veo es llevar uno en tu bolso por si tienes que ir a comprar verduras entre clase y clase. Durante muchísimos años he tenido que llevar un montón de libros, el ordenador, los lesson plans. E iba con una mochila muy muy grande y muy pesada a todos los sitios. Con las clases online esto ha cambiado un poco. Así que debo confesar que mi horario ahora le va mucho mejor a mi espalda. Pero volviendo a los tote bags, aunque a mí no me gusten, porque no, de verdad, es que no. Hay ciertas cosas que yo no puedo soportar en la vida. Esta es una de ellas. Aunque a mí no me gusten, sí que es cierto que son muy, pero muy populares entre los profes. Porque los profes lo que están intentando hacer, mucho de ellos, no es que están intentando por algo, sino que va con ellos, con su personalidad, con quienes son. Están intentando predicar con el ejemplo y ser un ejemplo de sostenibilidad. Es, por supuesto, muchísimo más cómodo y muchísimo mejor para el medio ambiente llevar estos tote bags, estas bolsas de tela, en vez de varias bolsas de plástico. Pero bonita no es. Con perdón, con mucho perdón. Ya sé que es súper popular entre mis compis. Los accesorios. Ahora bien, si pensamos en accesorios de profe, lo primero que a mí me viene en mente es la bufanda. Es coincidencia, es que no es por eso que estoy llevando la bufanda hoy, pero sí que es cierto que los profes en general, sobre todo ahora en estos tiempos de invierno, llevamos bufanda y llevamos jerseys gorditos y la bufanda siempre es como necesaria. Y las bufandas siempre suelen ser coloridas, alegres, volvemos a eso, ¿no? Al color. Y otra cosa que me he dado cuenta es que los profes combinamos mucho. Nos gusta ser muy matchy-matchy con todo y combinar, por ejemplo, los pendientes con el jersey. O la bufanda, mira, en mi caso la bufanda, pues va con mi pelo y va con mi, mi, que esto es jersey, ¿no? Con mi, sí. Tiene que ir un poco todo con todo. Nos gusta porque es muy cute. No sé cómo decirlo de otra manera. Otro imprescindible en the teacher world creo que deben ser las cosas con mensajes. Da igual si es una camiseta con un mensaje, un tote bag que lleve un mensaje, pues igual mi taza. Es que es igual a mi gato, es igual a una de mis gatas, es que no puede ser, a ver, a ver, no, no nos deja, no, mi cara no, el gato. Ahí. Es igual a una de mis gatas. Y nos encanta todo esto. Otro imprescindible, la agenda. Hay muchísimos profes que ahora se han cambiado a lo digital y llevan su agenda en el móvil, pero en mi caso siempre me compro la misma agenda todos los años. La de Studio Pets, esto no me paga nadie por hacer esto, que quede muy claro. Pero los de Studio Pets siempre sacan agendas con animales y siempre cada año tienen una agenda nueva de gatos. Entonces, por supuesto que me la compro, porque además de que me gusta el formato, dentro hay muchísimas fotos de gatos. Mira qué gatos en una camiseta. Espera, espera, que os enseñe. Un gato con un jersey, es que no puede ser más hermoso. ¿Cómo no te va a gustar esto, por favor? Sí, entonces cosas con... Nos gustan los accesorios que tienen, cosas que nos definen y nos apasionan. Cosas con mensaje, muchas veces con mensajes positivos de trabajar juntos, juntos por el mundo y este tipo de cosas, porque de verdad es un sentimiento colectivo. Tú como profe te has metido en esto porque quieres cambiar el mundo y quieres hacer una diferencia en el mundo y en tu trabajo. Y estás dispuesto, muy dispuesto a trabajar por ello. Y tú, ¿eres profe? Si eres profe, por favor, cuéntame cómo vistes. ¿Cuáles son tus quirks a la hora de vestir? ¿Tu fashion sense? ¿Con qué te identificas? ¿Con qué no? Y por supuesto, si no te ha gustado el vídeo, tampoco pasa nada. Ya sé que esto no es un vídeo normal y común para mi canal, pero tenéis otros vídeos por si os apetece y, por supuesto, encontráis mis libros en Amazon. Hasta pronto. Bye. Bye.